Congresista, no están pidiendo interrupción, van a pedir el retiro de palabra. Escuchemos que estamos actuando democráticamente, presidente. Gracias, señor presidente. Y a mí me preocupa muchísimo la actitud y la conducta del congresista Becerril. En todo momento, señor presidente, acusa y pido que retira la palabra porque al ministro lo acusa como que no tiene capacidad. Quiero que retire esa palabra porque aquí no se puede desmerecer la institucionalidad de este Congreso de la República donde existe otro nivel y ya no podemos permitir ese tipo de deléctricos, señor presidente. Está pidiendo que retira la palabra que va a retirar el congresista. Que el ministro no es capaz. Pido que retire, por favor, esa palabra.